Si te sumergieras en el mar y abres la boca donde hay peces limpiadores, estos quitarían todas las partículas de suciedad de tus dientes, pues estos viven para servir. ¿Sabías que recientemente Amazon presentó un prototipo de dron el cual va a volar arriba de todas las casas para entregar paquetes, pero también tiene muchos problemas porque dicen que Amazon ahora va a vigilar todas las casas por aire? ¿Sabías que los seres humanos producimos cerca de un litro de mocos al día? Pero obviamente no te das cuenta porque en su mayoría inconscientemente los tragas. Y algunos los suenas en una servilleta o los escupes, pero en su mayoría inconscientemente te los tragas. Hiperión es el árbol más alto de todo el planeta y aproximadamente mide 116 metros de altura. El animal con más dientes de todo el planeta es el pez gato y tiene aproximadamente 9,280 dientes. El embotellamiento más grande de toda la historia se reportó en Beijing y se dice que tardaron 12 días en sacar a todos los coches de dicho embotellamiento.